De golpe te encontrás con que sos directora de un lugar nuevo, innovador si se quiere y muy necesario. Sí, es una gran responsabilidad, un desafío, desde lo profesional y desde lo personal, a lo cual estoy súper contenta con que me hayan depositado esa confianza. Si bien esto es nuevo y hay un montón de cosas donde vamos a ir incorporando la experiencia, creo que también nos avala la experiencia del centro de día. He aprendido mucho al lado de Erna y está siempre al lado mío, entonces eso también nos da tranquilidad como para poder enfrentar cualquier situación que seguramente va a implicar de nuestra responsabilidad y de nuestra atención. Bueno, yo decía recién, el equipo en general es joven, ¿no? Sí, sí, la verdad que es bastante joven la planta. Es lo que decía Erna, se necesita y más para el comienzo de una nueva institución. Muchas ganas, mucho entusiasmo, poner el cuerpo en esto que se trata y además de todo tener empatía con las personas que vamos a estar trabajando. Nunca nos tenemos que olvidar de que hay un cambio, dejaron su casa, su familia para comenzar una nueva etapa. Entonces, no solo desde el servicio como hablábamos, desde la higiene, desde el techo, sino desde la contención, desde acompañar las nuevas situaciones que ahora las van a atravesar todo el tiempo acá. Difícil sustraerse a esto de en algún momento sentirse padre o madre de estos chicos. Y sí, hay algo desde el rol, desde la responsabilidad, desde el cuidado, de la atención. No sé si padre o madre, pero sí responsable de ellos. Bueno, pero en esa sana convivencia, obviamente, el cariño siempre... Fundamental. Si acá no ponemos un poquito del corazón todos, esto no va a funcionar como un hogar. Entonces, por eso digo que cuando hablamos de poner el cuerpo, es de poner nuestros sentimientos, tiene que ver con esto. Más allá de lo demás, ¿no? Le deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Arecio, todo nuevo. Realmente luce muy bien. Vemos que la gente lo comenzó a disfrutar desde el primer minuto. Es más, yo creo que lo estaban palpitando y deseando que esto se inaugure cuanto antes, porque veían desde los primeros ladrillos hasta el crecimiento. Sí, sí, es así. Lo que dijiste de gente joven, somos todos gente joven, que estamos debutando en esto. No, no me refiere a la comisión, al plantel de trabajo. Nada, está todo bien. Yo lo único que le pido a toda la comunidad es que no abandone esto. Esto tiene que seguir. Y sabemos que en general, bueno, hoy no tenemos problemas, pero que si un día tengamos problemas, sigan con la misma fuerza y las mismas ganas que cuando lo hemos tocado para la RIFO, lo hemos tocado para contribuciones que nunca dijeron que no. Entonces, hoy no los necesitamos y agradecemos a todos, pero que si un día, porque los números son fríos, o sea, yo no estoy capacitado para atender a los chicos como ella, pero tanto Elsa y la comisión que llevamos esto adelante, hablamos de números. Y los números, a la hora de números, son fríos para todos, incluyendo para una institución como esta. Pero, bueno, vamos a seguir peleando entre comillas, porque la peleamos junto a la comunidad, vuelvo a repetir. Pero, bueno, esperemos que esto no se pierda en el tiempo y que no quede como que ya está y ya pasó. Esto tiene que seguir estando siempre y que si un día, vuelvo a repetir, hay un problema que nos acompaña y como nos acompañaron hasta ahora. El resto es decirle gracias a todos.